Hola nuevamente, continuaremos con el tema de endosimbiosis visto desde un punto de vista molecular. Ahora platicaremos de los cloroplastos, ya que estos también se derivan de un evento de endosimbiosis, pero vamos a decir una primera endosimbiosis, ya que los cloroplastos de este primer evento, que le llamamos plástidos primarios, tienen membrana interna y membrana externa. Y a partir de este evento se derivaron, por eso decimos un primer evento, se derivaron glaucofitas, que son algas microscópicas, unicelulares, las algas rojas o rodofitas y viridiplante. O sea, todas las plantas terrestres, vasculares, no vasculares, angiospermas, ginospermas, pastos marinos y algas verdes. Pero la historia no quedó ahí, como en las mitocondrias. Hubo otros dos eventos de endosimbiosis, ya no de una bacteria fotosintética, ya no de una cianobacteria, sino de algo que puede haber sido una alga roja. Y a partir de ahí se derivaron los cloroplastos que tienen otro tipo de algas, las criptofitas, aptofitas, así como las euglenas, los dinoflagelados y otros organismos portadores de cloroplastos. Pero, al igual que en las mitocondrias, la reducción de la cantidad de DNA es algo que se mantuvo, por las razones que explicamos en el anterior video. Y aquí vemos un comparativo de los tamaños de genomas de una cianobacteria actual, Sinecococcus, y de los genomas de cloroplastos, también conocidos como PTDNA, de diferentes organismos que provienen de ese primer evento de endosimbiosis. Arabidopsis, una planta modelo, que es una planta vascular, de la cual hemos hablado aquí en el canal, tiene un tamaño de genoma de cloroplasto de 154 Kb, notablemente más pequeño que los 2700 Kb de Sinecococcus. Marcante a una planta no vascular, tiene un genoma de cloroplasto de 121 Kb, estalga roja, chondrus, 180 Kb, y glaucocistis, 137 Kb. O sea, a diferencia de las mitocondrias, no hay tanta heterogeneidad en el tamaño, pero se mantiene esa notable reducción del tamaño. Y bueno, aquí quiero aprovechar para comentar que en el caso de los cloroplastos de glaucocistis sin crasata, estos están forrados de péptido glicano, que si recuerdas, el péptido glicano es un componente básico que tienen las paredes celulares de las bacterias, lo cual pues nos sugiere o nos refuerza el origen procarionte de estos organelos. Y bien, bueno, ¿qué tipo de DNA o qué genes encontramos en estos genomas? Pues tenemos genes para la captación de luz, para el transporte electrónico a partir de la captación de luz por los fotosistemas y genes de producción de ATP. Pero también, y de manera sobresaliente, tenemos el gen de Rubisco, que cataliza esta reacción que le permite a todos estos organismos utilizar el CO2 como única fuente de carbono y pues para algunos es la reacción más importante para la vida en la Tierra, ya que pues no se concibe la vida en este planeta si no fuera por la reacción de Rubisco que ocurre en los cloroplastos. Aquí tenemos un diagrama del genoma del cloroplasto de la planta modelo Arabidopsis, una planta vascular, diversos genes del transporte electrónico, de producción de ATP. Tenemos también genes para la síntesis de sus RNAs, de RNAs ribosomales. Y aquí tenemos el RBCL. ¿Qué es este RBCL? Pues es el gen de la subunidad grande de Rubisco. Rubisco como tal no es una proteína. Es una, decimos, holoenzima, multimérica, que se compone de ocho subunidades grandes. El gen que codifica para esta subunidad grande es el RBCL, que está codificado en el cloroplasto. No solamente de Arabidopsis, de cualquier organismo fotosintético. Pero también tiene una subunidad pequeña, que está codificada por el gen RBCS, que este es un gen nuclear. Pero la subunidad catalítica es la subunidad grande. Si no fuera por esta, no sería posible la fijación de CO2. Reacción que mencioné en la diapositiva anterior, nada más como dato adicional, señalar que la holoenzima se compone de ocho subunidades grandes y ocho subunidades pequeñas, cuatro arriba y cuatro abajo. Entonces, fíjate cómo la estructura de esta holoenzima, pues es indispensable para la catálisis. Y para que se mantenga la estructura, es necesario mantener la secuencia de RBCL, los aminoácidos que constituyen RBCL. Pero para mantener esa, para mantener esa secuencia de aminoácidos, es necesario mantener la secuencia de DNA. Entonces, hay una presión muy grande para mantener la secuencia de RBCL, que no cambie, para que no cambie la secuencia de aminoácidos, que no cambie la estructura y pueda llevarse a cabo la reacción. No obstante, el transcurrir del tiempo. Entonces, los que saben de sistemática molecular, no yo, los que realmente saben de sistemática molecular, han encontrado una directa correlación entre eventos de especiación y la secuencia de RBCL. En otras palabras, cada especie vegetal o cada especie fotosintética tiene una secuencia particular de RBCL, lo cual podemos representar en el siguiente diagrama. Aquí, con esta barrita, representamos el gen RBCL, presente en el genoma de cloroplastos de cualquier fotosintético. Es un gen de más de 1,400 pares de bases. Aquí señalo el inicio del gen, cuyo alineamiento lo represento aquí. Estoy considerando nada más estas especies, la mayoría de ellas especies de viridiplante y dos algas rojas o rodofitas. Pues, no obstante, que son especies distintas, hay tramos conservados idénticos en la secuencia de RBCL. Y así, sin hacer nada más, podemos ver que en el caso de las rodofitas, que son más distantes que las especies que tenemos aquí de plantas, pues, estas son más divergentes, tienen más diferencias, incluido, pues, esta inserción, ¿no?, que vemos aquí. Que, bueno, al ser un marco de lectura, en este caso, sin intrones, las inserciones que vemos siempre son múltiplos de 3 para que se mantenga el marco de lectura, ¿no? Pero, bueno, para sacar números o tener un parámetro mesurable de qué tan parecidas o qué tan divergentes son estas secuencias, hacemos uso del cálculo de distancias genéticas. Hay cualquier cantidad de métodos para calcular distancias genéticas. Yo, en esta tabla, represento los valores de las distancias genéticas calculadas por el método de Kimura, dos parámetros. Yo creo que para esto de las distancias ocuparíamos otro video que podríamos hacer más adelante. Pero acá lo importante es lo siguiente. Si tenemos dos secuencias y estas son idénticas, la distancia genética entre ellas es 0. Mientras más divergentes o cuanto más diferencia haya en dos secuencias, el valor de distancia será mayor. Entonces, para calcular la distancia, siempre lo hacemos entre dos secuencias. Y los resultados los representamos en esta matriz. Tenemos en total nueve secuencias, siete secuencias de viridiplante, dos de algas rojas. Y fíjate cómo están numeradas aquí, porque hacemos comparaciones entre dos de ellas. Por ejemplo, esta casilla es la distancia que hay entre Arabidopsis lirata y la secuencia número uno, que es Arabidopsis taliana. Esta casilla, este valor numérico, es la distancia genética entre Brásica poleracea, que es el repollo o col, y la secuencia uno, que es Arabidopsis taliana. O esta secuencia que tenemos aquí, es la distancia que hay entre Porfira y la secuencia número ocho, que es Chondrus. Y así sucesivamente. Vamos a ver algunos casos. Obviamente, comparaciones entre la misma secuencia no es válida, porque el valor siempre va a ser cero, entonces la casilla siempre va a estar vacía. Pero observa este valor de punto cero, cero, setenta y seis. Es el valor de distancia genética entre Arabidopsis lirata y Arabidopsis taliana, la secuencia número uno, que son blancas del mismo género. Entonces, es un valor muy pequeñito porque las secuencias son muy, muy parecidas, de principio a fin. Observa este valor de distancia, punto cero, veinticinco, entre la planta número uno, que es Arabidopsis taliana, y esta que es Brásica poleracea. Ambas son plantas Brásicasia, son de la misma familia taxonómica, no son del mismo género, y por lo tanto el valor es ligeramente más alto. Observa este valor de distancia de punto once, entre Arabidopsis taliana y el jitomate o tomate solanumlico pérsicum. Este es de otra familia taxonómica y por eso el valor es más alto respecto a una planta que también es Brásicasia. Pero el valor sube a punto catorce si comparamos la secuencia de Arabidopsis con el arroz orizazativa. Todas estas son dicotiledonias, esta es una monocotiledonia, un cereal, y pues la distancia es mayor porque la secuencia es más distante. Pero la distancia aumenta cuando comparamos Arabidopsis con Pinus, que ya ni siquiera es angiosperma, es una gimnosperma. Y aumenta más si la comparamos con una planta no vascular, Marcantia. Y mucho más cuando la comparamos con las secuencias de Rodofitas. Entonces, fíjate cómo hay una correlación directa entre el parentesco de las plantas y la distancia genética calculada a partir de la secuencia de RBCL codificada en el genoma de los cloroplastos. Entonces, esto ha sido una herramienta muy importante para generar parámetros numéricos que nos hablen de la relación taxonómica evolutiva que hay entre las diferentes especies fotosintéticas. Pero también nos sirve como una secuencia código de barras, ya que pues cada especie tiene su propia secuencia RBCL. Y es por eso que la secuencia de RBCL también la podemos utilizar para identificar especies utilizando la plataforma de Bolt Systems, la cual he mencionado en algún otro video por ahí. Bueno, yo en su momento la expliqué para identificar hongos a través de la secuencia ITS, pero tú también la puedes utilizar para identificar tu planta favorita, ya que pues también hay un espacio, una ventanita en donde tú pones la secuencia en formato FASTA, le das clic y asunto solucionado. Si te interesa en particular cómo utilizar esta herramienta para identificar plantas, házmelo saber en la sección de comentarios y puedo más adelante preparar un video. Y bueno, ya para finalizar con este tema, platicaré de una endosimbiosis contemporánea, que es entre un ciliado que vive en el fondo de un lago en Suiza y una bacteria candidatus asoámicos ciliatícula. Esta bacteria que vive dentro del ciliado, aquí la vemos en esta técnica de microscopía, la vemos aquí teñida de amarillo. El genoma de esta bacteria está secuenciado, aquí lo vemos representado en este círculo, es un genoma pequeñito de solamente 349 genes, un genoma de 292.520 pares de bases, pequeñito comparado con una proteobacteria, una cianobacteria. Y bueno, esta bacteria le da al ciliado ATP obtenido por desnitrificación. Y vamos a explicar cómo pudo haber ocurrido esto y hacia dónde va. El ciliado originalmente tenía mitocondrias, pero el hábitat que tiene, que es un lago, el fondo de un lago, es un lugar que no hay oxígeno. Entonces, ¿para qué quiere mitocondrias? Necesita ATP, pero no utilizando oxígeno como último sector de una cadena transportadora de electrones. Entonces, al paso del tiempo, estas mitocondrias fueron modificándose, manteniendo la producción de ATP, pero a través de otro mecanismo que implica la liberación de hidrógeno. Y bueno, por ahí ha estado merodeando esta bacteria Candidatus, que desarrolló la producción de ATP utilizando nitrato como un último aceptor de electrones, porque si hay algo que es abundante en el hábitat natural de estos bichos es nitrato. Bueno, ¿qué puedo hacer con ese nitrato? Pues utilizarlo para que acepten electrones y bueno, como consecuencia de eso, hay una producción de ATP, que es lo que vemos hoy día. Entonces, esta bacteria se mantiene viviendo dentro del ciliado, dándole ATP a este. Pero no es suficiente, ya que el ciliado tiene otra manera de producir ATP, que eventualmente este ciliado también puede captar. Y bueno, no estaremos aquí, pero a lo mejor en unos cuantos millones de años, esta bacteria quedará reducida a un organelo nuevo que pueda producir ATP o que se especialice en producir ATP por desnitrificación. Y pues bien, es lo que yo tenía preparado para este tema. Agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima.